Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy os traigo las cositas de Navidad. A ver, vamos a ver... Esta es la caja de bombones. Aunque tenga alguna cosa repetida os enseño solo una. Por aquí tenemos un baúl y este librito de chocolatinas. Parece un libro de verdad. Y por aquí tenemos un cupcake. Es muy parecido a este que tenemos nosotros aquí en casa, que ya tiene mucho tiempo. La autocaravana playera. Y aquí dos cajitas de mazapanes. Y esto es una regadera. Y esto también me gusta mucho, que es un surtido de chocolatinas. Y esta es una cajita muy mona que dentro trae una taza. Pero no os la puedo enseñar porque no se puede abrir. Bueno amiguitos, decirme lo que más os ha gustado. ¡Chao! 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 ¡Chao!